A media hora de viaje de la capital de Finlandia, Helsinki, en el interior del Parque Nacional de Nuxio, se encuentra el recién inaugurado Centro de la Naturaleza de Haltia, un impresionante ejemplo de la innovación finlandesa en el sector de la construcción en madera. Aunque Finlandia posee una de las proporciones más elevadas de los bosques bajo protección estricta en Europa, la mayoría de sus bosques se utilizan de manera sostenible. La madera se emplea en más del 80% de las viviendas familiares en Finlandia y últimamente se están viendo innovaciones en el tamaño y la forma que se permite adoptar a las estructuras que se construyen con ella. La construcción de la ciudad de Nuxio, incluyendo la ciudad de Wood City, un 28,000 m2, un complex de construcción comprido de apartamentos bloques, hoteles y un edificio de habitaciones. La principales razones por la que usamos la construcción de la construcción es que es 100% renovable, El respeto al medio ambiente se está volviendo más importante para un número cada vez mayor de ciudadanos europeos. Sammy Celio, su esposa Mario y sus hijos viven en esta moderna casa de madera situada justo a las afueras del centro de la ciudad de Helsinki. Finlandia deriva una gran cantidad de su energía renovable de la madera. Por ejemplo, la electricidad que es producida como subproducto de la elaboración de la pasta de papel se suministra a las redes eléctricas locales y nacionales. Además, una de las mayores empresas finlandesas del sector forestal ha realizado inversiones cuantiosas en biocombustibles a base de madera destinados al transporte. La industria compra a las familias finlandesas buena parte de la madera que se necesita para la construcción, pasta de papel y papel y otros productos. En Finlandia, una de cada cinco familias es propietaria de un bosque y los dos tercios de los bosques finlandeses están en régimen de propiedad privada. La silvicultura familiar puede ser una actividad comercial rentable y, por lo tanto, los beneficios económicos que proceden de la industria forestal son muy extendidos. Otro beneficio económico reside en que la industria forestal da empleo directo a 70.000 personas. Aunque muchas trabajan en las grandes industrias madereras, el país tiene una serie de empresas pequeñas muy prósperas como esta, que fabrica instalaciones de madera de gran calidad para parques infantiles como los que se encuentran en toda Finlandia y en diversos otros lugares del mundo. Existe una legislación estricta que asegura que la huella ecológica de la industria forestal finlandesa sea lo más pequeña posible. Aquí, en este emplazamiento de extracción, se utiliza la maquinaria de explotación forestal más moderna y se practican cortas selectivas que ocasionan una perturbación mínima en el bosque circundante. Y cada vez que se cortan árboles, la ley obliga a plantar otros nuevos. En este laboratorio de la Universidad de Alto, en las afueras de Helsinki, se está desarrollando uno de esos productos innovadores que provienen de la savia de la vedul. Una vez que haya sido fabricada de forma masiva, esta película nanofibrilar de celulosa hará posible realizar pruebas médicas rápidas y con gran facilidad. La película está impregnada de sustancias bioquímicas que reaccionan con cualquier fluido que se deba someter a prueba. El resultado se visualizará por el cambio de color del material. En el Hospital Toolo, en Helsinki, ya se está utilizando otra sustancia médica innovadora que, en este caso, ha sido derivada de las virutas de madera. Ok, so now I'm using a new novel cast. It's made of wood chips and it's a biodegradable cast. It's completely non-toxic and you can see that all the pieces we are cutting away, they are going to be reused. So, if you have another patient, you can use this piece to that patient. And it's really easy to mold. It's completely three-dimensional moldable and will suit the patient's anatomy perfectly. Para asegurar la continuidad de las innovaciones en el sector forestal finlandés, es imprescindible que la próxima generación comprenda la importancia de los bosques. Representantes del sector forestal están visitando unas 300 escuelas secundarias en todo el país, mostrando productos forestales tradicionales e innovadores. Vienen a charlar acerca de la importancia del sector forestal y de las oportunidades profesionales que ofrece. Su objetivo, motivar a los jóvenes para impulsar su participación en las actividades forestales. Uno de los productos que muchos escolares finlandeses ya conocen es el xilitol, que se obtiene del azúcar del abedul. En algunas escuelas se ofrece a los niños, después del almuerzo, chicle de xilitol gratuitamente. Esta sustancia ha sido recomendada por la Asociación Nacional de Dentistas para la reducción de la caries dental. El hecho de que Finlandia ocupe un lugar de avanzadilla en la innovación forestal no ha de ser óbice para que el resto de Europa no siga su ejemplo. Las flores en Europa siguen en buena salud, aumentan en volumen y en área. Durante los últimos 20 años hemos tenido un aumento de aproximadamente 17 millones de hectáreas, que es de dos veces la tamaño de Portugal. Además, les ofrece empleo a 4 millones de personas en Europa. Las flores ofrecen servicios ambientales como recreación, agua limpia y agua, pero también la sustancia de carbono para mitigación de cambio climático y, por supuesto, la conservación de biodiversidad. El uso sostenible de flores y el uso innovativo de flores es realmente buena noticia para las economías europeas, para sus personas y, por supuesto, para el medio ambiente. Los legisladores y la industria forestal europeos ya han abrazado el concepto de sostenibilidad. Esperamos ahora que aprovechen los importantes progresos tecnológicos que están realizando países como Finlandia para que los bosques se coloquen a la vanguardia del futuro de la economía verde en Europa. Un futuro en el que los bosques han de desempeñar un papel significativo, como sostén de las economías gracias a los productos y servicios que proveen. Para que los ciudadanos te juro. Sonido deAH coso. Entonces los selecciona la economía verde y bidon fría de han profesora la economía verde y inalえる. Gracias por ver el video.